Hoy en nuestra sección dedicada a los animales, nos vamos a mostrar, en vez de perros, gatos, porque es lo que vamos a tratar hoy, José Antonio. Hola, buenas tardes. Bueno, pues vamos a presentar aquí a nuestro amigo José Chu, mientras él quiera, ¿no? Porque los gatos, como hablábamos antes, son muy suyos y la verdad que si este gato es uno de los más buenos, de los más cariños que tenemos a la protectora, los gatos tienen un carácter un poco especial y hay que entenderlo, ¿no? Entonces, bueno, pues mientras él quiera estar aquí en mis brazos va a estar aquí, protagonizándolo esta sección, pero bueno, en el momento que él quiera irse, pues habrá que dejarle que se vaya. Un poco vamos a hablar de los gatos. ¿Cuántos gatos también nos vienen un poco así a la protectora? Mira, claro, quiere contestar él. Bueno, mira, ¿quieres irte ya? No, déjale, a ver si quiere aguantar. Bueno, los gatos, recogemos, la verdad que recogemos bastante menos gatos que perros, ¿no? Bueno, estaremos recogiendo del orden de 25 o 30 gatos al año. Mira, ya se va. Venga, vete. ¿Qué vas o no? ¿Qué haces? Ahora me han dado otra vez. Lo que sí que hacemos también es todos los años un programa de castración de gatos callejeros, que lo que hacemos es colonias de gatos, que en nuestra ciudad y en todas las ciudades vemos colonias, ¿no? De gente que da de comer a los gatos. Y, por ejemplo, la semana pasada hemos estado esterilizando una colonia de gatos en Fuentemilanos, en el barrio de Fuentemilanos, y lo que aquí hacemos con ese programa. Cazamos a los gatos, además, literalmente, les cazamos con trampas, les cazamos de la calle, les esterilizamos, les vacunamos, les ponemos un antibiótico para que no tengan ninguna infección, sobre todo a causa de la esterilización, y les volvemos a soltar en la misma zona en la que vivían, ¿no? ¿Qué logramos con esto? Que no proliferen demasiado las colonias de gatos. Por otra parte, sería impensable recoger todos los gatos callejeros que hay en Segovia. Tenemos calculado que habrá entre 2.000 y 2.200 gatos callejeros en Segovia, imagínate, de recoger tantísimo gato, porque por una parte sería inhumano tener encerrado tanto gato, y por otra parte sería imposible dar en adopción tantísimo gato, ¿no? Entonces, bueno, controlamos un poco que no se desmadren, por decir de una manera coloquial, la población de esos gatos. Y por otra parte, los gatos también viven en la calle, y también hacen una labor social y una labor de limpieza ciudadana, ¿no? Se comen los roedores, comen cucarachas, espantan otras especies de plagas, y no habiendo demasiados, no molestan tampoco a las personas, ¿no? ¿Qué requisitos habría que hacer para adoptar un gato como estos? Bueno, pues para adoptar un gato, lo mismo que para adoptar un perro, ¿no? Desde luego, tenerlo bien decidido. Los gatos hay que tener en cuenta que no tienen el mismo carácter que los perros, no son animales de manada, no son animales gregarios tanto como los perros. Y, bueno, tenerlo bien decidido, que nos gusten un poco, conocer un poco, interesarnos un poco los gatos, igual que un perro, venir a la protectora y rellenar un contrato de adopción, cobramos una pequeña cuota de adopción, y porque tenemos que tener en cuenta que todos los gatos, igual que los perros, van vacunados, van con sus análisis de sangre, van esterilizados y van con su microchip y con su cartilla, exactamente igual que los perros, ¿no? Entonces, bueno, pues la verdad es que se adoptan muchos menos perros que gatos, también de entrada porque hay menos perros que gatos, o sea, menos gatos que perros, pero también, pues si vemos, cogemos cualquier revista de estas de segunda mano, de mil cosas, y vemos anuncios en las clínicas veterinarias, hay muchísima gente que regala camadas de gatos, ¿no? ¿Por qué? Porque la gente todavía no tiene tanta la concienciación de esterilizar a las gatas, ni de esterilizar a los gatos. Hay muchísimos gatos que viven en semilibertad, ¿no? Que viven en chales adosados, en casas bajas, que entran, salen, salen, entran, y las que están sin esterilizar, pum, camada rápida. Los gatos tienen tres, cuatro camadas al año. Imaginemos una pareja de gatos que estén sin esterilizar, que tengan tres camadas de gatos, tres camaditas, a una media de cuatro, cinco cachorros cada vez, pues son quince cachorritos al año. Imaginemos, pues así hay cantidad de gente que regala gatos y tal. Y la gente, pues, egoístamente, pues bueno, pues no viene a una protectora a pagar por una adopción, ni voy a una tienda de animales en la que vendan gatos, ¿no? Tampoco se ven tantos gatos en la tienda de animales, de no ser gatos muy exóticos. Entonces, bueno, pues la gente no tiene esa conciencia de la esterilización de los gatos y del control de la cría de gatos, por eso también es muy difícil dar en adopción gatos, ¿no? Pero bueno, condiciones las mismas, pagar una pequeña cuota por la adopción y desde luego que desde la protectora veamos que vas a ser un propietario responsable, que lo tienes bien claro y que vas a cuidar del gato durante toda su vida, poco más. Una vez que se ha tomado esa decisión de adoptar uno de los gatos, no sé si es más recomendable tener uno, tener un par de ellos... Pues bueno, eso como todo hay que... Bueno, mira. Hay que pensarlo, ¿no? Los gatos son animales que no demandan tanto cuidado como los perros, ¿no? Porque igual que hablábamos antes fuera de cámara, pues te puedes ir el fin de semana de casa tranquilamente y dejar a los gatos, al gato dos días solo, con su arenita, con su comida, con su agua y no va a tener ningún problema porque no hay que sacarle de paseo. El gato va a hacer sus necesidades en su arena y tranquilamente. Si el gato... Nosotros vamos a estar muchas horas fuera de casa, vamos a viajar bastante, hombre, nunca más allá de un fin de semana, pues podemos plantearnos el adoptar dos gatos. ¿Por qué? Porque se van a hacer ellos compañía. Los gatos, ellos son gatos, son animales muy... Son animales muy territorialistas, ellos se van a dividir la casa, como digamos, en dos partes, aunque van a compartirlas. Cada uno va a tener su parte, pero luego van a dormir juntos, se van a lamer juntos, se van a hacer mucha compañía, van a jugar juntos. Entonces, si vamos a estar mucho tiempo fuera de casa, muchas veces es recomendable en vez de adoptar un gato, adoptar dos. Eso sí, si la adoptamos, nos les regalan, les compramos, lo que sea, siempre esterilizados, tanto... Si son dos machos, los dos. Si son machos y hembra, por supuesto, porque si no nos vamos a llenar de gatos en casa. Un macho esterilizado en casa no nos tiene por qué dar ningún problema. Un macho sin esterilizar en casa va a tender a marcar la casa, ¿no? Y el olor del pis de un gato entero es inaguantable. Y las gatas, si van a decir, yo solo voy a tener una gatita en casa y no la quiero esterilizar, cuando sale en celo se ponen súper pesadas, empiezan a llorar. Y si tienen oportunidad otros gatos de entrar en nuestra casa, desde luego van a venir al olor del celo de nuestra gata. Sea uno o sea dos, siempre esterilizados. Dos gatos, hombre, nos van a dar un poco más de qué hacer que uno solo. Y siempre nos van a demandar más gastos, ¿no? Porque lógicamente los gatos son animales que, de verdad, tienen muy poquitas enfermedades, pero de vez en cuando hay que llevarlos al veterinario, aunque solo sea a vacunarles, a desparasitarles, o cuando ya son mayorcitos o desgraciadamente tienen alguna enfermedad, pues al veterinario, ¿no? A la consulta. Dos gatos, doble gasto. Pero bueno, si van a pasar mucho tiempo solos, tampoco nos van a dar mucho más que hacer dos gatos, ¿no? Encima van a jugar entre ellos. La verdad es que es muy divertido tener dos gatos en casa. Pero bueno, uno nos va a dar todo el cariño a nosotros y dos se van a dividir entre ellos. Bueno, esa es la decisión que tenemos que tomar. También los gatos, no sé si deben llevar en sí con un microchip. Sí, la ley de la Junta de Castilla y León nos obliga a todo animal de compañía que tengamos a estar debidamente identificado con el microchip. Tenemos que darle de alta, igual que un perrón en el veterinario, aunque mucha gente puede pensar que el gato, si no sale de casa, ¿para qué le queremos identificar? A pocas veces que saquemos del gato de casa, como puede ser llevarla al veterinario, pues el gato se nos puede escapar. Si se nos escapa el gato, rápidamente en cualquier protectora le van a pasar el lector del microchip y le vamos a recuperar. Aunque la verdad es que es bastante difícil coger un gato porque hay que hacerlo a través de trampas. Mira, esta semana, por ejemplo, el domingo pasado, recogimos un podenquito en el barrio de San Lorenzo, tenía microchip y el gato ya está felizmente en su casa. Un gato es mucho más difícil, pero desde luego si no tiene microchip es imposible y desde luego es obligatorio con la ley de protección de animales domésticos. Vemos así a simple vista un poco que vienen a solicitar cariño, aunque luego se nos escapan, son un animal muy cariñoso también. Sí, es un animal muy cariñoso, pero tienen un carácter muy suyo. Los gatos, ellos se consideran nuestros dueños, ellos van a venir a nosotros cuando quieran, van a jugar nosotros cuando ellos quieren y bueno, podemos decir entre comillas que es un animal un poco más egoísta que el perro. El perro, él nos ve como su jefe y el gato al revés nos ve que él es nuestro jefe. Entonces, bueno, pero la verdad que en cuanto aprendemos a convivir con los gatos es un animal encantador, es un animal que para el ritmo de vida que llevamos hoy en día, un animal muy aconsejable para tenerle en casa, porque eso, no hay que sacarle de paseo, no nos va a demandar demasiado trabajo, más que un cepilladito a la semana, ponerle su arenita limpia, limpiarle su arenita todos los días, cambiarle su agua, ponerle su comida y lo que digo, que nos podemos ir un día, incluso dos días de casa y el gato cuando lleguemos sí que va a estar un poco cabreado con nosotros, por haberle dejado solo y no va a echar en cara, desde luego, además lo vamos a notar que nos lo echa en cara, pero bueno, le podemos dejar tranquilamente y si nos vamos más días, pues con que de vez en cuando, cada un día sí, otro no, pues un amigo, un compañero, un familiar vaya a nuestra casa, pues a eso, limpiarle su arena, a cambiarle el agua y a ponerle comida, no nos va a demandar más trabajo, pero es un animal que el que tenemos la experiencia de vivir y de haber vivido toda la vida con gatos, es un animal encantador. Pues con esos consejos, José Antonio, nos quedamos hoy descubriendo gatos en nuestra sección dedicada a los animales, aquí en La Protectora de Animales. ¡Gracias!